Hola a todos Y aquí seguimos con el episodio Que parece que con el Tomahawk Me mataron Y lo que he decidido Es que en vez de concentrarme tanto en un arma Voy a ir cambiando de arma Ahora toca la G18 Esto va a ser un capítulo con cada arma Y ya está Porque paso sinceramente Me voy a cabrear Así que un capítulo con cada arma Y vamos a crearnos una clase De principal no vamos a poner un subfusil Que valga la pena como este Lo voy a poner con Alcance Y os lo ponéis con fuego rápido Y ya os diré quien se pone por delante Que me lo he sacado en oro Y bueno, vamos a ver Voy a ir con la G18 Y vamos a No me sale cagar Es un máquina Tío, es un máquina Victoria campeando Este otro Que será un máquina Pero madre mía Vamos a ver Este es el Alberto Madre mía Vamos a ver Bueno Se pira a la gente y tal Porque se cree muy buena Y bueno Venga O sea, te lo juro Son tontos O les pica el culo O bueno O bueno Y bueno O sea, me voy a coger esta que la buena Y voy a ver Ahora la G18 Lo tengo que decir La han mejorado en el Modern Warfare 3 La han mejorado Porque claro Modern Warfare 3 Mejora armas No No se las carga y tal Ahora le han puesto Un retroceso de la hostia Pero de la hostia total ¿Sabes? Y un daño de mierda Porque claro ¿Veis? Un retroceso de la leche Ya en el Modern Warfare 2 Hay que decir que Tener bastante retroceso Va a ser una pistola metrallada ¿Sabes? Me imagino que tiene que tener retroceso O es que si no Es un cheto Vamos, un cheto no Es surrealista total Pero vamos Ahora no vienen por aquí atrás Nadie se da cuenta Todo el mundo se va adelante Y este nos quiere pillar el spawn Y no lo va a pillar ¿Por qué? ¿Por qué negarlo? Yo campeo Yo campeo Y tu madre se caga No mejor lo ves Ahora espérate ¿No ves? Es que son los típicos inteligentes Y nos pillan Sí Así sí Son los putos máquinas Vale, venga Nos han pillado el spawn Y ya están los máquinas Ahora se matan ¿Sabes? Qué bien, tío Hay tanta gente Que sabe jugar y tal Y bueno El que sabe jugar Es ese que estaba haciendo la seta Voy a tomar esta bandera Aunque no se lo merece En los filis Este y este saltando Tú eres tonto, tío Es que es tonto O sea Es que esta gente Me encantaría, tío Madre mía Que me entendieran, tío Que vieran mis vídeos Y se iban a cagar A lo mejor o ves Espérate que viene un ametrallamiento Y seguro que son tan inteligentes Que son tan malos Y no llevan ojos ciegos Ni nada Que van a llevar estos Así que venga Este venga Corriendo aquí Como un máquina Se va a plantar ahí Y no se va a mover Venga, corre para allá Este que va Este se va a poner a campear Vale, venga Es que lleva todo ese asesino En el otro equipo Tío Que asco de gente Mira que yo soy guarraso Sabes y tal Y no llevo asesino Pues considero que En el radar Tienes que salir Por lo menos Si disparas ¿Sabes? Lo justo Acá ha disparado y tal Pero no Que va Hay gente mucho mejor Y si no domina Mira Si no va a mantener Dominado ya Un huevo Aquí había uno Que por lo visto No es tan inteligente Y no me ha visto Es que ahora Sabes que es Punto toma de referencia Así es verdad Radar que no te sirve Para nada Y la bandera Que no te sirve Para nada La que está diciendo Que tomamos B O sea Estos se creen Más chulos que nadie ¿Para qué tomáis A? A o B O a ver A mí Que me lo aclaren No toda la cabeza Que te he dado O nada Aquí ¿Qué tal me cuentan? Nada Y este ya venía Todo preparado ¿Sabes? O sea Es que la gente Tiene unos spawn Y que me lo regalen Tío Madre mía Y ahora ¿Por qué iba a venir aquí Gente a apoyarme y tal? Eso es de malas personas Tío De nada Lo van a fusilar O va el típico Guarrasho Ah no Venga A echar más llegadora Vale Ya sabéis que voy por aquí Y tal ¿No? A ver si me espera alguien Que tengo ganas De destrozarle la carita A ver Me voy a quedar esperando aquí ¿Cuál es el que estoy grabando? Madre mía Que nadie venga por aquí Si no van a venir No van a venir No Parece que está la moda De ir por ahí Está la moda De ir por ahí Y vienen de dos en dos Venga Máquina Vamos a empezar un poquito Venga ¿Solo pistola? Eso es más encabreado Iba a ser un poco Dale que te pego Venga Vamos a jugar un poquito Vamos a jugar con la pistola No sé Una baja con pistola O una baja Una metralleta normal Ya está Venga Vamos a empezar Tengo 15 Dame el tiempo Nada Si es que Si es que Qué gente tío Qué gente Venga Vamos a tomar a Venga Puto gilipollas Venga A ver Vamos a ver Que da gusto ¿No? Vamos a por él Pero ¿Dónde está campeando Coño la gente? ¿Dónde está La gente? Toma tío Puto pesado ¿Y qué me dispara? Joder De las espaldas Hasta a mí me viene la gente Tío Venga Anda O sea Son tontos Esta gente Tío ¿Tú a dónde vas? O sea Fijar mi equipo ¿No? Lo que están haciendo Todos Haciendo el tonto En una esquina Luego que me cuenten A mí ¿Sabes? Hay gente tonta Y luego han esos Tío Es que Que asco O sea Se ponen a jugar O sea Disfruta del juego Y tal Pero No te quedes parado Tío No te quedes parado Con un tonto Joder Y me viene por detrás Venga Ya está Vale Venga Estamos aquí acorralados Estos tienen ganas De salir Y tal Venga Nos lo van a quitar En cero coma Pero Si lo perdemos No iré a defenderlo Si puede ser del tema A ver Yo O sea Es que no sé Si iré a defenderlo O no Ah tío Si es que es imposible ¿Cómo puedes recargar? Mira pa' ahí Luego mira pa' ahí Si más sabes Cargártelo Venga Si Voy a tener uno detrás Uno al lado Venga Vete a tomar O eso Venga A tomar Ese es un bro Le diré Con tu aguanta Está muerto Ese Bueno Es el de Tomar B Si el tonto Del bol Lo tomaba Pero claro Como va a tomar A ver Si Se necesita pensar En mi equipo Ya sabéis Que la gente Piensa y tal Bastante Y bueno Se me va Y la conexión Ya lo veis Mi puto internet Que es magnífico Bueno Terminar esta partida Que voy a terminar Esta partida Pues nada Ya sabéis Like y favorito Si nos vemos En el siguiente episodio Si se puede O me permite Mi internet Así que Adiós